No me hice perina, yo soy montaná, me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Allá en la montaña, tengo que cortar Leñita fresquita, para yo vender Leñita fresquita, para yo vender Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón Allá en la montaña, tengo que cortar Leñita fresquita, leña para el carbón Leñita fresquita, para yo vender Leñita fresquita, para yo vender hasta que caiga timpom pam barucha leña para el carbón timpom pam barucha leña para el carbón leña para el carbón barucha leña para el carbón leña para el carbón barucha leña para el carbón barú bar GRON bar bar dive manage ¡Suscríbete!